Hola mi gente, hoy estoy en Sauces y vine a probar los famosos pollos asados de Sauces. Cuando yo vine por primera vez en Guayaquil lo que me llamó la atención cuando pasé por Sauces es que veía un pollero, un asadero de pollo en cada esquina. Así que hoy vine a probar el pollo asado. Me dijeron que venga a la esquina de Ales que es muy famoso aquí en Guayaquil. Y voy a estar probando el pollo pero primero que nada me estoy tomando una agüita de coco para refrescarme porque hay un calor del higuelo. Y pues nada, salud. Y vamos ahorita a probar el mejor pollo de Sauces. ¿Qué te gusta, la pierna o la pechuga? La pechuga. La pechuga, jugosa o seca. Jugosa. Vea eso, a usted le gusta lo bueno. ¿Me puede decir cuál es su asadero de pollo favorito aquí en Sauces? La esquina de Ales que está al frente suyo. La esquina de Ales, ven acá. Si yo le invito un pollo asado, ¿usted lo come conmigo? Claro que sí, por supuesto, claro. Bueno, voy a comprar el pollo asado y vengo aquí y nos lo que bebemos. Bueno, ya llegué a la esquina de Ales, los pollos asados. Este me lo recomendó mi panita que está ahí vendiendo sus cositas en la calle. Así que vengo a comprar el pollo asado y me acabo de dar cuenta que viene con porciones como moro, ensalada rusa, frijol, arroz, menestra. En México cuando venden el pollo asado te lo venden con tortillas, cebolla curtida, frijol y arroz mexicano. Pero aquí te lo dan con muchas más cosas y se ve mucho más rico. Maricel, muéstranos Maricel, ¿cómo cortas el pollo? Ya, aquí. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí trabajando? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo cuántos pollos venden ustedes al día? Depende, a veces se venden 100, 60, 30, cómo está la jornada. Está buen el negocio, va a ponerme yo a vender pollos. ¡Qué rico! ¿Y cuánto tiempo se tarda en preparar el pollo? Una hora y media. Una hora y media, para que esté bien jugoso. ¡Cruzo, cruzo, cruzo, cruzo! ¡Buenas! Ya llegué. Ya estoy con mi panita y hoy vamos a probar los pollos asados de sauces. Él me va a acompañar. Agarre ahí su pollo... Presita. Presita. Ale. Espérate, espérese, señor, espérese. Me tiene que esperar. ¡Mira mi chucha, espéreme! Aquí tenemos nuestra presita. Salud. Y que bien pollos asados de sauces. ¿Cómo está? Delicioso. Dice que está rico. ¿Es verdad lo que dicen que el guayaco es de una mano a la presa? Sí es. ¿Usted es guayaco 100%? De Juan Pimpón, mano a la presa. ¿Usted puede decir que usted es un guayaco arrecho? Re contra arrecho. ¿Qué trae el pollo asado? ¿Con qué lo vende? Con arroz menestra, papa ensalada. Papa ensalada. ¿A cuánto está el pollo? El pollo entero, 14 dólares. 14 dólares. ¿Y la mitad? 7,50. Vamos a ver si nos puede vender un cuarto... ¿Qué es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Un cuarto de pollo, Porfis, para probar su pollito asado. Me siento que ya le da tiempo. Gracias. Bueno, señor, pero... ¿Lo puedo cortar yo? ¿Me puede enseñar cómo cortarlo? Sí. Porfis, quiero cortar el pollo. Ya. ¿Qué le está quitando ahí? El amarrador. Listo. Ahora, ¿cómo se... para que el pollo no se abra... y se caiga? Desde aquí viene y lo corta así. Ok. De arriba para abajo. Listo. Ok. ¿Aquí? Con fuerza. ¿Ya? ¿Así lo estoy haciendo bien? Sí. Ya, ahí. Ahí es la parte completa. Y ahora, muéstrame usted cómo le hace. Bien, lo acomodamos para cortarlo en cuarto. Venimos y cortamos esto aquí. Y ahí es un cuarto. Bueno, ya recibí mi fundita con un cuarto de pollo asado. Lo voy a probar. Igual me dieron una salsita verde, creo que es una salsa de cilantro. Así que aquí está el pollo asado. Dijo el señor que está bien adobado. Vamos a ver. Vamos a hacer serio. ¿Huela a pollo? ¿Luce a pollo? Creo que es pollo. Está rico. A este pollo yo le doy un 10 de 10. Está suavecito. Tiene demasiado sabor. Está bien adobado. Y está delicioso. Que viva el pollo de sauce. Este es el pollo asado de M&D. Ahora voy a mi tercer puesto. Lo voy a preguntar a alguien en la calle que me recomiende otro lugar de pollo asado aquí en Sauce. Así que vamos para allá. Pero este le doy un 10 de 10. Está delicioso y riquísimo. Se lo recomiendo 100%. Buenas. Es una pregunta, señor. ¿Qué pollo asado usted me recomienda? El del Puma. Pollo asado que hay en esta ciudadela. ¿Hace cuánto que usted vive en Sauce? Yo soy el fundador de Sauce. ¿En serio? Así es. Bueno, entonces voy a ir ahí. ¿Me dijo que se llama? El Puma. Usted me dijo que usted es el fundador. ¿Me puede decir por qué hay un asadero de pollo en cada esquina aquí en Sauce? Porque la gente consume bastante pollo. Y le gusta. Y es el negocio que más salida tiene. La zona es, como les digo, tranquila, sana, no hay problema. Aquí no pasa nada. En Sauce nunca hay nada. No pasa nada. Es tranquilito, sanito. Hasta la vez todavía no ha pasado nada. Lo mejor de lo mejor está en Sauce. Bueno, acá va a llegar a mi tercer puesto, tercer lugar de los pollos asados de Sauce. Y estoy en el asadero El Puma donde me recomendaron. Igual me dijeron que acá eso está abierto hasta como las 5 o 6 de la mañana. Que la gente después de una farra viene a comer un pollo asado aquí en el asadero El Puma. Así que vamos a probar este pollo y les voy a decir qué tan bueno está. Todo lo que he probado han estado deliciosos. Súper, súper ricos. Así que vamos. Yo ya aprendí cómo cortar el pollo. Yo ya sé hacer todo. Entonces yo misma me voy a cortar mi cuarto de pollo. Así que muchas gracias. A mí me dejaron, dijeron dale. Así que con su permiso, un cuarto de pollo. ¿Qué va a llevar? Pollo, El Puma. Dos por cinco, cinco por diez. Chuchito, está duro. Ay, así tampoco. Vengan al asadero el pollo. Miren esta belleza aquí en el asadero El Puma. Voy a probar mi tercer pollo asado del día. Vamos a ver qué tan bueno está. Con permiso. Aquí voy a probar el tercer pollo del día. Delicioso. Este lo doy un diez de diez. Riquísimo. Delicioso. Que viva el pollo de Sauces. Bueno, esto ha sido mi recorrido por Sauces probando los pollos asados. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Necesito saber cuál es su asadero de pollo favorito en Sauces. Para que regrese y lo pruebe. Así que deja tu comentario. Un beso a todos. Que viva Sauces y que viva el pollo asado. La marihuana es rica.